No, es solo que siento algo muy extraño. ¿Tienes hambre? ¿Se te bajó el azúcar? ¡Ahí hay fruta! ¡No, Manny! Yo no lo haría si fuera tú. No es exactamente tu patio de juegos. ¡Qué miedo! Mira cómo estoy temblando por una fruta. ¿Te apuesto a que no la viste venir? ¡Manny! ¡Quiero que sobras! ¡Que te culpo a ti por esto! ¡No te comas a nuestros amigos, planta! ¡Ya estuvo bien! ¡La voy a arrancar de raíz! Si lo haces, se cerrará para siempre. ¿Qué? Tranquila, que no se te entrompe la trompa, maestra. Los voy a sacar antes de que le hagan digestión. ¡Digestión! Solo habrá huesos en tres minutos. Tal vez cinco por el panzón. ¡Panzoncito! ¿Siento cositas? No me digas eso cuando estamos tan juntos. ¡No esa clase de cositas! Ah, yo también lo siento. ¡Aquilio! ¡Ayúdenos! ¡No! ¡Haz algo! ¡Los voy a dejar! ¡Y que abiertas! ¡Sí! ¡Tienes el panzón, eh! ¡No! 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 Turistas Vomitados por una planta Increíble